Perriendo 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 A pegarle conmigo Perriendo 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 Y vamos rico pa perrear Yeah Y vamos rico pa perrear Perriendo 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 Yeah 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 Soy el mejor Perreando, perreando Vamos de perico a perrear Perreando, perreando Yeah, 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 yeah David Flow Soy el mejor Yeah, 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 yeah Perreando, perreando Vamos de perico a perrear Perreando, perreando David Flow Ahora es el mejor Para Wilson